¡Bravo! Señoras y señores, en este Club de los Viernes, con esta música, con esta cortina musicada, vamos a presentar al número uno, al hombre que vive en el canje de restaurantes, al hombre que reparte vouchers permanentemente para sus compañeros, al hombre que se viste todo de cuero y sale con las motos por las rutas argentinas, el hombre que usa el único jean todos los días, este gigante, este gigante, este gigante que le dijo no a Albert y Bárbara Broccoli para ser el próximo James Bond. Señoras y señores, señoras y señores, el señor Bobby Pedro Ángel Echicopar, un gigante. ¡Bravo! ¡Bobby! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Bien? Así que te acostabas antes de casarte, ¿verdad? Me dijo Anita, la gente 823-1 ¿Qué me hacen? ¿Inteligencia? Y Parodi, la gente 69 ¿69 Parodi, justo? Son las dos agentes que tengo trabajando para mí ¿Y que Ana aquí era 71? Sí, es igual Por favor Hoy estamos en Mendoza ¡Feliz Viernes para todos! ¡Feliz Viernes para todos! Jessy, hoy es viernes Quiero aflojar Porque ustedes calculen que yo vengo toda la semana de radio Recibimos noticias que decimos, las que no se pueden decir La verdad es que estoy podrido Y mejor vamos a relajarlo un poco Vamos a hacer un ejercicio de relajación hoy Cafierito fue como canciller Pero dice que va a recorrer como canciller todas las provincias de la Argentina O sea, es canciller de Cabotá Canciller de Cabotá Ahora ya habló con un fabricante de Quenas que va a poner plata en la Argentina Está, no, en serio Alfarería Todos esos negocios que para sacar el país adelante Alfajores Alfajores, de maicena, de mermelada De mermelada Sí, los tipos de los cordobeses En Estación Rosario Peyotas Peyotas Pepeyotas 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 Las colaciones Sí, hay mermelada de cajeta también Sí Dicen que han llevado toneladas a la quinta para tomar el té Bueno, el sonidista que es el tano El aceite, ¿se acuerda? El piachere del mundo El piachere del mundo deja todo así, todo flojo ¿Por qué ya que vivís en la residencia que está pegada al canal? No venís un rato y ajustás todo ante el programa Estás boludeando todo el día Obnubilado por estar al lado mío No tenés vergüenza Y vengo y agarro... Mirá el micro, mirá ¿Sabés qué es? Un tornillo abajo, boludo Es un tornillo abajo Te van a echar, yo hago hasta donde pueda Te cubro hasta donde pueda Me juego entero por vos Pero si hacés nada más que... Hacés nada más que macana Yo tampoco soy de hierro, tano Que vivís acá al lado, en la residencia Porque el doctor Vila se va a enterar y te va a echar Y la verdad que no voy a poner más el pecho con vos Te quedás dormido No colaborás en nada Bueno, lo mejor de este canal está atrás de la cámara, muchachos ¡Bravo! Gracias por la... Hoy es viernes Viste que... Yo no entiendo esto Devolvimos 1.500.000 vacunas a Pfizer No Pfizer La Pfizer es otro negocio La Sputnik 1.500.000 vacunas a Sputnik Y se las devolvimos a Rusia Porque estaban vencidas Y había gente sin vacunar A mi me vacunaron con una Sputnik Cosa que no me sirve para una mierda Y me dieron otra de Moderna Pero ahora, ¿cómo hago para salir del país? Si... No sé si la segunda La primera La primera La tienen un quilombo Hicieron un batido de vacunas Me decía un amigo mío Este... Realmente... En ninguna parte del mundo pasó de mezclar las vacunas La gente va, se vacuna Por ejemplo, Estados Unidos La madre patria Que amo Va la gente Pero no me voy a ir, eh No me voy a ir, le voy a cagar la vida hasta el último día Pero, ¿vos sabés qué? Vas a una farmacia Te vacunas La pagás No, no, gratis, gratis Te la dan Te vas Te das una, dos, cinco Las que quieras No hay ningún problema Acá te dieron una de café con leche Una de Sputnik Otra de... Con razón la Sputnik no me hizo nada Yo salí de vacunarme Lo único que me dolía era el pinchazo Me dieron la de Moderna Caí en cama con fiebre No es nada Es agua destilada Hay que ver qué mierda me metieron Me sale en cualquier momento Una teta en la nuca Entonces... Y Cristina decía Mi amigo... Sí, me lo paso por la bola Mi amigo Putin Mi amigo Putin Que nos dio las vacunas Qué hijo de Putin, viste Porque nos dio Nos tenía de laucha de laboratorio No se la dieron ni los rusos Como todo en el mundo Porque miren, en la época de Martínez de Hoz Resulta que nos traían los autitos esos Mitsubishi con dos motores Uno se lo quedaba a la agencia Ya nos cagaba de entrada El otro se lo ponía en el autito Después Se fue en Martínez de Hoz No vinieron los repuestos Te metiste el Mitsubishi en el orto Siempre pasó lo mismo en la Argentina Nos vendieron los países de Europa A cambio del trigo, el maíz, las vacas Después va a hablar Carlitos de eso Nos dieron... Mirá, empezó con Perón Después de la guerra Europa nos debía todo Estábamos multimillonarios Cobró con rezago del ejército de la guerra Que venían las chaquetas agujeradas de tiro Nos dieron los rezagos Nos dieron los jeep wheelies Nos dieron un par de camiones Reo, esos que usaba el ejército Los casquitos Nos pagaron con la basura Después en la época de Martínez de Hoz No sé si ha habido una en el medio Probablemente sí Este... Venían los autos importados ¿Se acuerdan? Mirá, porque si hay algo pelotudo En el mundo es un argentino La culpa no es del gobierno La culpa es de nosotros Que somos tan pelotudos ¿Te acuerdas cuando andábamos todos Con camisolas hindú Que se traían en la época de Martínez de Hoz? Pañuelo hindú, camisola hindú Piedrita marroquí Parecía la India Tiraba dos vacas a la calle Florida Era la India Todo el mundo con camisolas Te traían todo lo que no servía Me acuerdo que pasaban los albañiles Un metro veinte Con un mini componente así Que llevaba ochenta y ocho pilas A toda velocidad al lado de la oreja Pasaban los morochos Un mini componente así No, en serio Vos ya eres muy pendeja Vos recién habías nacido Muy bien No conociste esta época De la boludez argentina Porque somos muy pelotudos Viste que son Nos obnubilamos con algo Y le damos Y le damos Y le damos O somos ultra kirchneritas O son todos unos hijos de puta O somos ultramacristas O somos todos unos hijos de puta Nos agarra por temporada Eso como yo siempre cuento Viste que ahora Cuando van a Miami Cualquiera se compra el cuoto Un pasaje se va a Miami Ya sienten que son norteamericanos De que suben al avión Y empiezan a hacer pelotudeces Y vas a Miami Y vos te das cuenta La playa de los argentinos Primero porque todas las minas muestran el culo Cosa que las demás minas del mundo Usan culot Ella no Vienen la zanja marcada Las viejas Las viejas arrebatadas de sol Porque le dan todo el día Ellos van con el sol por acá Cara de boludo Viste porque están pensando Como van a pagar las cuotas Los pibes malcriados Y encima dicen Ok Y es Empiezan Y cuando ven un morocho Un no blanco Segundo onda Empiezan a hacer gestos Por el costado Como decían Mirá, mirá, mirá Un negro Y allá está lleno de no blancos Son todos no blancos en Miami Pero vamos impactados Y enseguida te das cuenta Porque caminan la playa Van de lado a lado Gritan Hacen quilombos Se llevan un boomerang Te lo pegan en la nuca Son lo peor El argentino es lo peor La verdad que nos merecemos Esta bosta que tenemos de gobierno No la merecemos Porque nos tienen que castigar por boludos Porque somos boludos Y vamos a morir siendo boludos Ahora también, viste Con el importado Vamos a Miami Traemos de Miami Te acordamos Agarrás unos 4 o 5 años La fiebre detrás de Miami Que está más barato Iban todos Salían tours de argentinos Para Miami Se amontonaban Como la Dilla Bajaban a todos Con dos valijas Tres valijas ¿Qué te trajiste? Una hélice de helicóptero Que se me había roto, viste Pasaron contrabando los locos Ahora no pueden ir ni a la esquina Porque vamos a tener que gobernar Vacacionar En los lugares de las Toninas Volvimos de la arena de Miami Los edificios de Miami Las chicas de Miami Volvemos a las queridas Toninas Viste que Es lindo Hay que acostumbrarse de nuevo No, es lindo Es lindo Los chiringuitos con cumbia Se juntan las etnias Se juntan las aguas Somos todos hermanos Tenés que correr la panza Para que no te claven las sombrillas Se va a llenar Mar del Plata de gente Se va a llenar Las Toninas de gente Todos vamos a salir desesperados Cuando no podamos viajar A ningún lado Vamos a empezar las boludeces Que dicen todos los argentinos La puta madre No me pude ir de vacaciones Si no hiciste nada En todo el año boludo Pero los primeros Que llegan de vacaciones Son los piqueteros Son los que Los que no laburaron Estuvieron todo el año Dicen Si no estamos a hacer trabajo Son los primeros Que se van de vacaciones Los volvés a encontrar Porque vos te vas rajando del quilombo Llegás a Mar del Plata Y los ves a lo mismo Pero en short Con la pancarta Que dice queremos comer Este país no lo cura a nadie No lo arregla a nadie Hoy me dice uno en la radio Ahora que volvió Cristina la voto Pero vos sos muy pelotudo Pero que le vas a explicar Si tienen cabeza de termo Realmente Realmente Dicen Macri no puede salir del país Si está afuera Entonces No, pero te da risa Oye ¿Sabes que el juez Que le prohibió a Macri Salir del país Hizo el examen Para ese juez Sacó un 2.30 Se llama Bava Con B de burro 2.30 Ese es el juez Que ahora Está en lugar del otro De Padilla No lo deja salir a Ah, está bien Que lo juzguen Si tienen que ir preso Que vaya preso Macri Que vaya preso Cristina Que vaya preso todo Pero que me dejen vivir Mientras tanto Hoy estaba pensando Qué lindo sería Recuperar ese país Que los viernes Te ibas a comer con la familia Y nadie te robaba Y nadie te mataba Y cuando entrabas a tu casa Te ponías a hablar Con el vecino de enfrente Y no paraban Cuatro hijos de puta En un auto Y te cagaban a tiro Qué lindo recuperar Porque yo creo que Antes de pensar en Miami O en Europa Hay que tratar de recuperar Ese país que perdimos Y casi una semana y media Parece que recuperamos Las barras bravas Las falopas Los tiros en la calle Los chorros Los motochorros Los autochorros Parece que En quince días Después de las elecciones Reaparecieron como hongos Todos a darnos miedo A meternos de nuevo adentro A no dejarnos pensar A terminar con nuestro abuelo Con nuestro tío Con nuestro primo Y esto hizo que nos olvidemos De la fiesta en Olivo Y eso hizo que nos olvidemos De la vacuna trucha Y eso hizo que nos olvidemos De la valija Antonio Wilson Y eso hizo Y así va Un delito tapa otro delito Otro delito Otro delito Y nosotros seguimos Esperando que nos traigan En el jean en Miami El 45 Bugatti No fue creado en Francia No fue creado en Francia No fue creado por Bugatti No fue creado por Pursin En Argentina Y se recuerda Un poco hace Que hicieron Alfa Romeo Aquí, veamos Y veamos Y a mi que nos caution Pero para mí es un honor Mostrar esto Pero no, son pibes de la historia que vienen Dos horas, hermano Podés volver, están pelotudeando de arriba, pavos Los voy a echar a todos, esta gente no aguanto más Esto es Purzán Estuve en Paraná, entre Ríos, con mi amigo Nadón Y me dice Carlito, hay una moneda No, si compraste algo, si gastaste un manguito Me decía, pagaste la nota Yo quería mostrar este hombre El que estaba antes era Jimmy Lennox El mejor conductor El mejor conductor de Estados Unidos De televisión Gana un millón Un millón de dólares por programa Y tiene tres hangares Llenos de autos Y esos autos argentinos Fueron a la casa de él Y a Nadón le hizo un auto con dos motores de avión Bueno, me pasé el fin de semana con mi amigo Jorge Nadón En una carrera de regularidad Y realmente la pasamos bomba Pero quería mostrar la fábrica Purzán Porque le vende autos al mundo Le vende a los árabes Le vende a un gran Uno de los tipos más ricos de México Le vende a las grandes artistas de Hollywood Y nosotros acá lo tenemos Porque, a ver Yo digo, a veces, aunque no venda Hay que mostrar Que ahí, el otro día en la puerta de la radio Vino un señor muy humilde Hace dos días Y me dice, perdón, Babi Encontré esto en la calle Una billetera con plata y documentos De un chico venezolano Un señor muy humilde Ese hombre también es argentino No es político En ese momento Pasaron dos gineritas Le pegó un golpe en la cabeza Y se la llevaron Pero no Ese señor también es argentino Este hombre Ese que está ahí También es argentino Es el dueño de todo esto Y le vende autos al mundo 400 autos vende Al mundo Y no tiene ningún apoyo del Estado Ni del gobierno Ni de nadie Tampoco lo necesita Pero nosotros tenemos que publicitarlo Para que sepan que este hombre También hace patria Porque nos hace conocer Entonces yo pregunto Este sale un millón de dólares Y ya está vendido Entonces pregunto ¿Puede ir a la FIM? ¿Este fin de semana a verlo? No 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 Es lo que piensa el argentino Porque el argentino En cambio de decir Mirá la maravilla que hace este hombre Le dice Mandále la FIM A ver cuánto factura Este hombre Es todo artesanal Todo a mano Le da laburo a 100 personas De Paraná ¿Entendés? Pero bueno Hoy un señor me llamó a la radio Que donó tres vacas para un comedor Porque se le mueren en el campo ¿Vos sabías eso? Porque no hay exportación Claro Y la vaca se le mueren en el campo Y donó tres vacas para un comedor Para que le hagan carne picada Entonces realmente Mientras algunos No, pero las matan antes Pero algunos A mí también me dio lástima Honestamente Mientras Algunos roban A dos manos Y están viendo Qué negocios pueden hacer O con las vacunas O con lo que sea Hay un montón de argentinos Todos Que ponemos granito de arena Y lo que creo Que en las próximas elecciones Hay que liberar el camino Para que los argentinos Que hacemos cosas Dejarnos hacerlas Por ejemplo Están empezando A castigar gente Con la libertad de expresión Con la pauta Es una radio En Bariloche Que Miriam Lewin La castigó A nosotros Que nos vienen persiguiendo Digo ¿Por qué no me dejan De romper las pelotas Que Venezuela está lejos? ¿Por qué no empiezan A pensar un poco En la Argentina Presidente? Sí Buenas noches Después de la autos Está muy linda Ay, pero de negro Como tenemos que estar Impecable Qué afortunado tu marido Que se tiene ¿Cómo? Qué afortunado tu marido Sí, por supuesto Estoy hablando muy Macri Ahora va caminando A Luján Para agradecer Qué afortunado Qué afortunado Qué suerte tiene tu marido Está muy pepino, ¿no? Así hablan en pepino Es que yo estoy dos días Seguido en San Isidro Y ya me viene Ya te viene el rojo Muy bien Así hablamos Está muy bien Vos también Nosotros somos Chicos Nosotros decimos yo 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 No, yo Yo El yo Pará, pará, pará Yo vivo en Recoleta Donde también hablan así Yo hablo así Yo no hablo así Vivo en Recoleta Y no hablo así Vos sos la voz del interior Y vos sos cordobés Y no tenés tonada No sé Y te acostabas con tu novia Cordobés truchísima Antes de casarte Mirá la cara Se va a desmachar Se entra en el pueblo Me dijo Anita Anita la sabe toda mi vida Personal Es una espía Vos no querés creer que Anita Está enamorada perdidamente No crees No lo querés creer Yo no crees Está enamorada de vos Esta y vos de ella Y vos de ella Porque recién No, uno no tiene que enamorarse De una amiga ¿Eh? Uno no tiene que enamorarse De una amiga, ¿no? Eso es un hipócrita Se hace el sensual Se hace el sensual Babi, no digas pavadas No son pavadas Hoy con Anita Hubo unos lanzazos En maquillaje Que se hablan de los dos De algo que hay No, pero vos sabés que Hay algo como cuando uno Se acuesta con la cuñada ¿Viste? Que van a comer los ravioles El domingo Y hay algo en el aire Y toda la familia sospecha Acá estamos sospechando Y permitimos sospechar Y se acabó La sospecha no es delito Muchos años Aparte es nuestra jefa Aparte es nuestra jefa Y si la única forma Que vos llegues A este programa Ahora me cierra La única forma De poder llegar a este programa Fue Por la cama Por favor Visotti ¿No sabés que me hicieron Un casting sábana a mí? ¿Eh? ¿Decís que me hicieron Un casting sábana Para llegar a la tele? Con todo respeto A Anita y a vos Este es un chiste Bueno Por favor La ministra visotti Viste que tuvo apendicitis La operaron Pero escúchame Me tuvo apendicitis El otro día estaba En la Casa Rosada Bueno Tiene una recuperación rápida Y pero también Con semejante sanatorio Que fue Si hubiera ido a un hospital Todavía la están cosiendo No había hilo Hoy a la mañana Bien temprano Dio explicaciones al respecto De por qué No se atendió En un sanatorio En un hospital público ¿Ustedes recuerdan Néstor Kirchner En el hospital También Porque estaba Ibarra Porque estaba Ibarra Hizo hacerse no Había una switch presidencia Pero estaba Ibarra Claro No había un gobierno De otro signo Por eso tenía la ¿Tenía miedo Que la maten? No sé Era un presidente de la nación Y se atendió En un hospital público Lo hizo innumerable cantidad De veces Y hemos ido varias veces A Largerich Porque Néstor Kirchner Tenía que atender Hacerse estudios Y demás Escuchemos si te parece Qué explicación Dio La cagada no se explica Leí Porque hay un error De concepto grande El Ministerio de Salud No es solamente Salud pública Es el Ministerio de Salud Que tiene a cargo La seguridad social La medicina prepaga Tiene a cargo La salud del país Y todas las personas Que tienen un trabajo En relación de dependencia Y tienen Aportes a una obra social Se atienden En su cobertura de salud Es un error de concepto Que se ha difundido No solamente ahora Sino cada vez Que algún funcionario Sobre todo este gobierno Se interna en algún lugar Que no sea un hospital público Y seguramente Si nos internamos En un hospital público Dirían que estamos Ocupando un lugar De las personas Que deben internarse En un hospital público Teniendo seguridad social O medicina prepaga Para aclarar Si hay alguien Que lo desconoce Y si lo conoce Y lo dice En forma maliciosa A la población Que está escuchando Una buena Y una mala La buena Que después de operar Se está laburando De verdad Al otro día 48 horas Y la mala Es que no le sacan La cama del hospital público A la gente Pero le sacan la vacuna O sea Le afanaron la vacuna Y usted dijo Que había una sola O sea Cuando se es bueno Se es bueno completo Le afanaron la vacuna A la gente Y dice Para no sacarle A una persona humilde Una cama del hospital Le sacaste la vacuna ¿Qué me estás diciendo? Bueno Ginés González García En su momento también Cuando era ministro de salud Había elegido este sanatorio El presidente de la acción Durante la campaña Este ¿Cómo se llama? Delía Delía Delotamendi estuvo Delía también Claro Van todos Todos fueron Cristina Todos van a Lotamendi Delía que después Este es un hombre Que está a la izquierda No Claro Yo creo que Delía Iba a estar en una salita De campaña Miren como tenía Che Guevara en la frontera ¿Vos decís que tiene Pileta de lona Para el verano? Delía Sí No sé ni si se baña Pero vos por ejemplo Llegas Pará Pero por ejemplo Llega el verano Sí ¿No? Asado Los chorizos El asado de tira El banderita Ellos tienen asado Chorizo Asado de tira Vamos a hacer sencillo Asado de falda Sí Digo Y te agarra ese calorón De enero 20 de enero Es que esta gente así Suda mucho ¿Qué tiene una pileta de lona De esa La de la marca Que te ponía ¿Vos decís que tiene Pileta de lona? Pelopincho ¿Sí? O las de fibra de vidrio O la redonda ¿Qué tiene? La que inflás Es una marca de pileta Hay tantas Pelopincho Lonimar Manguera Por ese manguerol ¿Qué sé yo? ¿Qué me importa? O mete manguera Manguerea Y con un nylon Hace en el culipatín En el césped Claro Y mete el culipatín Yo me imagino Que le dan más agua Cuando se pone turbia Le dan más manguera Y dice Lavate los pies Que se llena de pasto La manguera ¿Vos decís que no tiene Pileta de natación? Va a la fuente Cuando tiene calor ¿No te acordás La foto con Boudou? Ah, las patas en la fuente Con el pueblo Es un hombre de pueblo Que va a tener Y mucho Mirá te digo Me arriesgaría a decir Que si tiene Una pelopincho Demasiado Porque este hombre Es bien pueblo ¿Boudou sigue poniendo Los pies en la fuente? Sí Ahora ya no se le moja La pulsera Y a Adelida tampoco No se le empastaban Las pilas No hables de los colegas Que ahora es colega nuestro Es panelista Tenés razón No hay que hacer Periodismo de periodista Muy bien No hay que hacer Periodismo de periodista Es verdad que me equivoco Que Pablo Dugan Nuestro querido periodista Pulitzer Le dijo hija de puta A Patricia Bullrich Estaba muy enojado Pablo Con la visita De Patricia Bullrich A General Rodríguez ¿Pero le dijo Hija de puta? No, no escuché Pero estaba enojadísimo A ver, búsquenlo A ver si es verdad Nadie mira ¿Qué vas a mirar Esa mierda En la radio No sé si el exam Ahí está ¿Viste que tenía Una pileta de olas? ¿Qué te dije? No boludo Esa es la casa de Yaquira No, no En Barcelona Con Gerard Con Piqué Con Piqué Esa es la casa de Piqué No es la de Elía esa No No mientas boludo Esa es la casa de Elía Escuchame una cosa Hay que limpiar el verdín ¿No? Y está así Más ahora que viene La época del dengue Escuchame una cosa Claro Esa es la casa de Elía Sí El humilde Bueno Tiene derecho también No sean malos Tiene derecho A una pileta Mire pobre Todos tenemos derecho A usted que empuja a los cartones Que va a la plaza A hacerle el aguante El compañero de Elía Mire como lo caga de Elía De arriba a un puente Muy bien Hay que ser piquetero ¿Eh? ¿Tos ambientes? Yo dos, cinco hijos tengo Bueno ¿Eso será el quincho o no? Mira el quincho lo que es Fíjate el quincho Amor Parece campo Amor Parece campo de mayo Va a ser quincho Bueno Está bien Está bien No lo tengamos Toda la noche Una noche Para ver la cazadería Tenemos que recorrerla Por dentro Para ver si la Muebló Churba Está muy de moda Muy bien Está la moda Muele la decoración De Churba Churba Eso es todo Churba Tuvo dos días En San Isidro La moda Nosotros somos de San Isidro Pero escuchá una cosa Ni te gastesen ahora con estos dos Pero este tiene la salpargata llena de bosta Y aquel viene de un pueblo que son dieciocho Se fue el diecisiete Instruyan no Mirá que tenés Mirá que tenés sesenta puntos de rating en Arias ¿Qué dijo? ¿Lo escuchamos? Lo vemos A ver Las elecciones ¿Para qué seguís ensuciando gente Y mintiendo De una manera tan viva Diciendo que la gente pobre Vende las heladeras en Mercado Libre Hay que ser hijo de puta para decir eso Hay que ser miserable para mentir Bueno Estamos No, no A veces parece varón Cuando se enoja Bueno Igual Pablo quedate tranquilo Que ahora hay una fastidia Todo para el programa Yo sé que tenés Hay clínicas que te atienden Quedate tranquilo No te pongas histérico Todo se cura Bueno yo te voy a llevar a Mar del Plata Para ver un video muy particular De la furia Viste que estamos todos furiosos Estamos todos nerviosos La pandemia La pandemia nos hizo mal y demás Un hombre de 44 años ¿No? Sacó el arma Sacó un arma Está loco ese tipo Bueno Y disparó Contra el guardabarros de un auto Que obstruía la entrada de vehículos Viste que está prohibido estacionar Yo te voy a contar Ahora vamos Pero hay que hacer la hora Sí, claro En Radio 10 Mi productora Silvina Sí Tenía un Mercedes Benz Sí Ajá Un día Nos vienen a buscar El auto destruido Pero todo machucado Todo, todo, todo Alrededor El policía Que está en la esquina de Radio 10 ¿Verdad? El tucumano Va corriendo Y dice Pero no es el tuyo Si no tiene la estrella La tropa Se le habían arrancado Se le habían arrancado la estrella Claro Se lo destrozó Destrucción total Pero que lo había dejado mal estacionado No sé Pero la verdad Flaco Preguntá de quién es Buscó una grúa No te la agarres Aparte te podés comer Una denuncia penal por daño Muy grave Que es más grave Que la infracción De dejar el auto Muy grave Claro Ojo con la mano propia Con el tema de Dios ¿Y qué pasó con el idiota este? Fijate Fijate cómo disparó Cómo le dispara 10 segundos dura Mirá Le vació el cargador Le pinchó las ruedas Y un vecino grabó la escena Desde el balcón Otra vez Le disparó a las ruedas Y al guardabarro Mirá Terrible Esto fue en la zona de Playa Grande Bavi Playa Grande Mirá La verdad Yo conozco de armas Hay que ser O muy duro O muy pelotudo Para disparar un arma Porque vos en el momento En que apretás el gatillo No tenés noción Del daño Que podés llegar a hacer Puede venir una persona Muerta a dos cuadras Claro Tal cual Vos estás totalmente loco Lo llevaron en cana Por supuesto No tengo entendido Pero sí Está detenido Ahí me dice la producción Pero a ese tiempo Tiene que tener por lo menos 6 años de cana No No tanto Porque por daño es menos Pero lo mismo No por daño no Eso está loco Abuso de arma Abuso de arma Abuso de arma de fuego En la vía pública Abuso de arma de fuego Abuso de arma de fuego No está en condiciones Este señor De vivir Convivir con la gente Ahora vos fijate Este se pelea con un tipo Saca el arma Y le tira ¿Y qué te parece? Pero es que esto habla De un organismo Que no controla A quién le entregamos El permiso Para tener un arma de fuego No, no tiene nada Que ver eso Vos tenés portación Podés tener portación Muminum Por eso digo Este hombre debe tener portación Porque si está claro Que la tiene a mano No, no, no El arma la tiene Dentro del estacionamiento Y salió Perfecto La infracción Empieza cuando sale Del borde de la calle Para afuera En la vía pública Y si tira adentro también O sea, es una locura No se puede tirar tiro A la calle A ver Seguro Lo cual no quita tampoco Y te digo Porque me pasó hace tres días Me agarré una calentura tremenda Que está muy mal Y es realmente Cagarse en la tapa del piano Que te estacionen en el auto En un garage Digo, está loco este hombre Pero también hay gente que Y no justifico, Bavi Mirá Yo Estaciono en Arenales A una cuadra de arriba La gente sale Obstruyendo Y ahí empieza el tipo A hablar con la amante La mujer que va Con dos pibes A darle vuelta La ropita En el asiento De la acompañante Cuando se bajan Abren una puerta La dejan abierta Se van del otro lado Y vos Media hora En la puerta del estacionamiento Cuando le tocás bocina Esperá un poquito Y estoy apurado Tengo que ir a laburar La gente es muy mal educada Como el taxista Los taxistas Te paran en el medio de la calle Hay intolerancia, Bavi Hay intolerancia Que viene acarreada De la pandemia De la situación económica De la situación política Hay una intolerancia Cualquier persona te pelea Por cualquier cosa en la calle O se enoja Yo la verdad Tuve una época muy fea Hace 20 años Cuando empecé en Radio 10 Que me agarraba trompada Todos los días Ajá Entonces uno me decía Facho Me bajaba a la trompada Todos los sábados Iba preso Porque el sábado Era el día que no laburaba Entonces Salía No Salía una vuelta en auto Por San Isidro Que yo lo amo Doy la vuelta Como el alcalde El sheriff Y algún boludo Te decía Facho Y yo ahí nomás Paraba el auto ¿Qué te pasa? Y terminaba Revolcándome en el piso Hasta que un día Después que me pasó Los tiros y todo Tuve sobredosis de violencia Y ahora Viste Te gritan fallo Está todo bien Salvo alguno Que lo corro todavía Porque los ve Son tan cobardes Vos sabés que no hay Nada más cobardes Que un K Eh Facho Aguante Gritina Entonces vos Te ponés al lado Lo agarra el semáforo Y te ponés al lado Y le bajás Perdón No yo como vos no hablé Son muy cagones Al mazo Eso es como que dice Vas a una estación de servicio En la ruta Y siempre pasa lo mismo Baja una mujer Ay te amo Te amo Firmame O sacamos una selfie Mi marido te odia Y está el marido ahí Entonces yo bajo Lo que haces ¿Vos me odiás? Pero viene Le digo riéndome No Esta dice Antia El argentino es cagón El argentino es cagón Y si no te viene el otro Que te tendrán que terminar No Es cagando a trompada Lo que pasa Que sabés Que tema Te ven a vos Y te ven a Vileri Sacando El coso ese grandote Que sacabas La pusiste anoche Que está tan gracioso Te morí un payaso Te morí un payaso Me pegás La última fue Martínez Cerca de casa Fui a la verdulería Yo voy a hacer Nadie puede hacer periodismo En este país Si no hace las compras Plenamente de acuerdo Totalmente de acuerdo Ir y saber Saber todos los precios ¿Cuánto vale el café instantáneo? ¿Cuánto vale el café instantáneo? El más grande ¿Eh? ¿Cuánto vale el café instantáneo? ¿Vos te crees que va Y toma café instantáneo? Yo compro cápsulas Claro ¿Cómo va? Por favor ¿Cuánto vale esa leche de leche? En algunos 57, 60 y hasta 100 Bien, muy bien 80 y pico ¿Está bien? ¿Cuánto sale la leche en polvo Para niños de dos años? ¿Sabes cuánto hace que no le eche un polvo? No come la leche en polvo ¿Oye ese? De los años ¿De los años que no come la leche en polvo? Los chicos Los chicos tan grandes ¿Qué falacias? ¿Qué falacias? Bueno, escuchá Yo les conté Bajé Sí Hoy es un día de relax Bajo y Había un tafolito ¿Viste esto? ¿Qué? Estos que son medio Jogging gris Con puñitos Estoy arriba Que acompaña a la mujer Ajá Yo estaba sentado En la puerta del chino En la puerta del chino Esperando a la mujer Igual que se quede tranquilo Que nadie le va a hacer nada Entonces me dice Yo paso Paso Y me dice Es un canoso Antiojito Era una cosa Jarete Ah, te bajó suerte Sí Entonces yo vuelvo Le digo Perdón A mí Bueno, pero mirá esto Era más bajito que yo Imagínate Nada Tetás Estamos haciendo Un campeonato Tetás Majul Feynman Y yo Se pelean todos Y dicen Tetás es más alto que vos No, es más bajo que yo Estamos entre los enanos ¿Viste? Una lucha de enanos Bueno Y le digo Perdón Así ¿Viste? Eh, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué le pasa? Gente grande Es Martínez, boludo Estación Martínez Todo el cochetaje Le digo No, pará, pará Pará No me voy a pelear con vos Estás loco Vos te imaginás Vos y yo revolcándonos acá Vos tenés 60 y Qué triste Qué triste, boludo Viste que se te sale el bocacito Sí Chicos, chicos Se parecen Se la cuenta Que son los tipos grandes Te descairás Porque además Cuando se pelean los boludos Se agarran los brazos Los dos Y entonces Claro O le metés un zurdazo Y lo desmayás No digas nada Quieres pelear Quieres pelear Se va para atrás Bueno Y no Y yo me reía Porque Y ahí me dejo Ya me maduré mucho Porque en otro momento Me agarraba Pero me reía Porque es increíble Que este pibe En pleno martir Y sale la mujer Y la mujer Porque le decía Canosa Y yo pensé Que era una sometida Con el monedero Y así, ¿no? Y miraba Y dice No, pero usted también Le pega mucho a Cristina ¿Eh? O usted le pega Y entonces le digo Pero si se afanaron todos Y usted tiene pruebas Que se robó Uy, Dios, no No hablemos más Es la frase que más me gusta Es la frase que más me gusta Y ahí me fui a la verdulería Y compré un kilo y medio de banana Mil mango Mil mango Mil mango 970 mango Y ahí me di cuenta también Que tenía ganas de correr al taforito Y meter un patadón en el culo Porque dice ¡Eh, boludo! Mil mango Un kilo y medio de banana Esto es la prueba que tenemos Que nos hicieron pelota con la inflación Bueno Esa está La altura de Tetás Para chequearla Ah, no, mirá La paran atrás Para que parezca que está Hace las dos cuadras más Yo estoy acá, ve No, pero Tetás Miente con el hopo Tres centímetros Ya lo que digo Pero igual Igual Es lo que no sabe Que se tiene que poner esa foto adelante Como hace Majul Claro, adelante Tiene que poner Majul cuando nos sacamos la foto Todo lo de la radio De Rivadavia Se pone adelante Como tres metros Y quedamos todos más chiquitos atrás Yo le vi todo ¿Viste los zapatos? Y tiene una carnota también Ahora Ojo con Majul Tiene unos zapatos por acá Ah, mirá, mirá, mirá Fue favor Vos decís que el zapato Es correlacional Es todo relacionado al pie Con la Y hay comentario de Majul Es viernes Hay comentario Es viernes, señor Tiene las patitas Es un amigo de Luisito Pero tiene las patitas Como para Ponerle un escarpín Miren, chuequito Para hacer lugar Le dio lugar al muchacho Che, Babi Ahí que la veías a Vidal Vos sabés que Tombolini Le pegó a Vidal Tombolini, viste ¿Quién es Tombolini? Matías Tombolini Es un economista Que anduvo por todos lados Que llegó por el Frente Renovador Y está en el Banco Nación Es el vicepresidente Del Banco Nación Del Banco Nación Pero no estuvo antes con otro No, no, estaba con Maza Estaba en la línea de Maza Pero cuando Maza se integró Al frente de todos Tombolini terminó Como vicepresidente del banco Le pegó a Vidal Dijo, busca un cargo Para justificar los pagos De su departamento En Recoleta Y ya Vidal Bueno, pará Hoy hablé de eso en la radio Aclaró que Él Cristina dijo Vidal Tiene un departamento Igual al mío En Recoleta Y la mitad del departamento Eso se llama hipoteca Lo tiene financiado Dice Bueno Quiero saber Cómo se compra Lo que tiene usted En Puerto Madero Cómo se compra El hotel ¿Vos te acordás Hoy me acordaba Del hotel ese De Cristina ¿Alto Jalapate? No, boludo Acá hay que encontrar En el microcentro Sí, el este Que estaba En San Felice Que te aferró Me sale huillo No es huillo Bueno Que quedó todo en la nada Yo quiero saber Cómo se compraron ellos Las casas Departamentos Los campos Los hoteles Si Vidal Se compra un departamento En Recoleta Y está pagando La mitad del departamento Y no la defiendo Se llama hipoteca Cristina Usted es abogada exitosa Ahora ¿Usted compró todo Con hipoteca? ¿O es alguna plata Que no conocemos? Quiero saber, ¿no? La que tiene en blanco Porque imaginate que Cuando se quejaba Por ejemplo Que le habían allanado Me allanaron mis tres casas Que son caserones Después Todos los hoteles Todas las propiedades Que tienen en blanco No las que tienen A nombre de otros Y las que hay Hay que ser muy caraduras Babi Para cuestionar a alguien Que se compró Lejos de querer defender a Vidal No, no, no Que explicó Cómo se compró El departamento No, pero encima dice Después separada No sé si lo encontraron Dice Tiene un departamento Igual al mío En Recoleta Y dice Que le prestaron la plata Para la mitad ¿Qué le falta? ¿Y usted? Y además No digamos Que donde ella vive Vive el hermano de Sousa Con dos departamentos más En Juncal Que hay que ver Si del hermano de Sousa De verdad O este taferro Eso hay que investigarlo Y es raro Que sea todo el mismo Todo el mismo edificio Son ocho departamentos Y son todos de ellos Menos a la vecina de arriba Que la odia Y la graba Tenemos todas las grabaciones Que manda la vecina De las peleas de Cristina Le pone bandera ¿No? Se la ve poco en el barrio Cristina Y si no puede ser duro Pero debe ser duro Tener que estar encerrado Un momento No es una persona Que camine por el barrio Que vaya a hacer las compras No puede ser difícil Nunca lo hizo No lo hizo Pero Macri iba a comprar La medialuna Sí Lo iba a comer a carne Ahí en Recoleta Lo iba a comer a carne Lo iba a ir al gimnasio Y volví Y volví en la camioneta Con ningún funcionario Es más Menem Menem Andaba en aula Es mía, mía, mía La frase No, Menem Iba a pepino Iba a pepino A comer conmigo En burguesa Te juro Iba solo Caía solo Con el custodio Como funcionario Bueno La doves Cristina sigue viviendo Y además como presidente También A ver Creo que claro Justamente No sé De haber sido el último Que como funcionario Había podido caminar Por la calle Hay un problema grande Cristina Puede salir Del departamento De Recoleta Lo que no sé Si puede entrar Porque donde se avispan Que es ella Le pueden hacer un escrache Se pueden poner violento Y es peor Porque por ahí Hay uno que te dice Aguante Cristina Pero donde gritó Que están ahí Se puede armar quilombo No puede Igual este Te digo El nerviosismo El mal humor El hartazgo Que hay en la calle Que es A ver Esto de la pelea De la calle La verdad es que cada vez Se ve más frecuente Lo que yo veo La poca tolerancia Lo que yo veo Piensa diferente Y piensa diferente Y punto Que cuando yo iba Para La Matanza O mirá que voy Por el teatro Por muchas cosas O Moreno Merlo La gente Eh, facho Gorila Hijo de puta Hoy Aguante Babi Aguante Babi Aguante Babi Ha cambiado la mentalidad De la gente Bueno, eso Lo ves reflejado En el resultado electoral También Que muchos De esos distritos Más postergados Del conurbano Perdieron por paliza Ahora que no se crean Que esos votos Son de Macri No Ni que esos votos Son de ellos La gente humilde El voto es de ellos Y ahora te mide Con vara rasa Y ya está Ya se saqué En la Argentina Y si no te portás bien Te lo saca Eso que tengan en cuenta Que acá no hay votos De Bullrich No hay votos De Macri No hay votos De nadie Acá los votos Son de la gente Es como la revolución De aquellos Que le prometieron Durante décadas Un bienestar Nunca se lo dieron Los usaron Y hoy por hoy Pueden ejercer ese poder La gente tiene poder Claro Y quiere salir Esa pobreza estructural Ya No sé si está El no me hagas asfalto Porque no me come el asfalto Haceme el asfalto Para que entre la ambulancia No, no Yo no te voy a votar Yo no te voy a votar Y el que gane Me hace el asfalto Claro Y laburo Laburo genuino Laburo en blanco Laburo genuino ¿Entendés? Bueno para esa gente Hay que laburar siempre Claro Hay que laburar para la gente Que necesita Ahora rescatemos también Nosotros que somos Bastante críticos de la realidad Me parece Que qué bueno Que también Lo que vota la gente Sea lo que sale Del resultado electoral Hasta ahora ¿No? La enojaron más ¿Hace cuántos años Que están las bicicletas Y las heladeras? Por eso Porque la gente quiere comer Quiere que los chicos Vayan al colegio La gente quiere Quiere juntarse Con la familia En un asado No quieren bicicleta Ni heladera ¿Para qué querer En la heladera Si no tienen nada Que meter adentro? Además Que la gente sepa Que después del 14 No van a meter nada Dentro de la heladera Porque se están comiendo Toda la guita que hay Para hacer demagogia Es muy triste lo que viene Y la verdad que Nada No fue una semana De números muy alentadores Para nuestro país A los de arriba ¿Tenés algo más? ¿O es todo lo que me dijiste Estaba lleno de cosas? Yo te cuento Acá tenemos información Acá tenemos información Pero va a ser dulce No, pero me miente Alejandro me llama mañana Hoy tenemos Ya los chicos No tengo ¿Puedo ayudarlo? Permiso Porque no encuentra Me voy a poner No, cuidado Que no se note Que sos renguida Ah, vos decís Date vuelta Que no encuentra El cable acá Esto es Televisión Verdad Estamos en vivo Perdón Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Estamos en vivo Tano, no me rete Tano me va a sacar El piacheri del mundo Bueno, el piacheri del mundo ¿Te trajiste una botella De aceite a Mumy? Sí, yo ya la probé Bueno, ¿qué decías? No, que tenemos Mucha información si querés Bueno, la Una cortita Que hablabas de los autos Que fuiste a visitar en Pursan La de los autos comunes La de la venta de autos Se cayó como un piano Babi Están paralizadas las concesionarias Bajó en el primer semestre De este año Comparado al primer semestre Del año anterior Que fue muy malo 25% menos de patentamiento Solo 35.000 autos Se patentaron este mes La señora Kirchner Llamó republicanos De morondanga Ah, sí A la oposición Una falta de respeto total Porque hay un proyecto En la legislatura De la ciudad de Buenos Aires Para que el Tribunal Superior De justicia revise causas Que las llamamos De orden nacional Yo te voy a explicar En un segundo Cómo es la historia En todas las provincias Argentinas El Tribunal Superior De justicia Revisa las causas locales En todos Acá Como Compartimos Distrito Federal La justicia comercial Laboral Todo No va al Tribunal Superior Como debería ir Es decir No es Lejano De que ocurra esto En un futuro Ahora No sé si el procedimiento Está bien Y no lo tiene que aprobar El Congreso ¿Me entendés? Pero digo Llamar republicanos De morondanga ¿No? ¿Sabés qué pasa? Ahí está Mirá Ahí está ¿Ves? ¿Y esa quién es? Es el Esta es la legisladora Que explica Lucámpora Que explicó esto De que supuestamente Piden que el Tribunal Superior Revise por ejemplo La causa del correo Ahora No es como demasiado Ayer pidieron La estatización De la guita Sí El diputado Martiarena De Jucuy Hoy Llaman republicanos De morondanga Con todo respeto Cristina Primero que Que una ideología No es Ser republicano No es No es una mancha Y morondanga No sé Porque usted le dice A la comida Morondanga Y cuchuflito Morondanga Creo que morondanga Es su gobierno Y creo que morondanga Fueron algunos juicios Que la tendrían que haber Juzgado ese tiempo Pero Me gustaría Más allá De los ideales Que este viernes A la noche Sirva de reflexión Para no dejarnos Basurear nunca más Ni por Cristina Ni por Aníbal Ni por Alberto Los bobos Los estúpidos Los giles Los morondanga Los cuchuflitos Porque ya que Son inútiles Para el cargo Por lo menos Sean respetuosos Porque el sueldo Que ustedes comen Se lo pagamos nosotros ¿Les queda claro? Y ustedes Lo que tienen que decir Los tres Es perdón y gracias Gracias por no enojarse El pueblo Y perdón Por las cagadas Que nos hemos mandado Entre ellos Robarnos la vacuna Me parece Vos me das tu juventud Yo tengo mi experiencia Acá Con unos brillantes Perdón Perdón Estoy como loco Viernes a la noche Que más la quería llevar A bailar a Sunset Cerró Sunset Sunset Caparada cero Ahora vuelven los boliches Ahora vuelven los boliches Vuelven los boliches Tequila 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 bum bum ¿Vos sos de la época De Mau Mau? Sí ¿Sí? Sí ¿Ibas a Mau Mau Con la moto y todo? No Boludo ¿Qué te crees Que yo vivo en moto? Tú soñás con la ropa De cuero Moto No Pero vos no sos Medio motoquero Medio Que ande en moto No quiere decir Que ande de cuero Con los cuernos Puesto acá Lo tengo acá Los cuernos Escuchame boludo Íbamos a Mau Mau Con Cado Viqueira Pepe Viqueira Ajá Este Puente Pistarini Una época Que iba María Creusa Que iba Roberto Carlos Que te miraban Y eran un millón de amigos En ese momento No, no, no Te miraban los zapatos Y el reloj Y según No te dejaban entrar Discriminadores Hoy te aplica Donda eso Si te pasa eso Te aplica Donda ¿Cómo no te van a dejar Entrar por el reloj Y los zapatos Antes el que tenía guita Tenía guita en serio Ahora cualquier chamullero Anda en un auto en cuota Pero antes el que tenía El que tenía mucha guita Tenía mucha Mirá Había una actriz Busquen la foto La crack Marisa Benenson Marisa Benenson Que Cado Viqueira Otro día yo pasé un video ¿Te acordás de Italia? Bueno Y estaba Marisa Benenson Y él dice Uy mirá Esta fue novia mía Dos años Había mucho glamour De los que van a bóveda Hace un amigo mío ¿Eh? Este de los que van a bóveda Hace un amigo mío Van toda a bóveda ¿Alguna vez te quedaste afuera? ¿Te dejaron afuera? Este 12 de noviembre Llegan Se llamaba Fraga El portero Ah, mirá Este 12 de noviembre Llegan los palos Se pueden callar Pueden callarse Lo hago Gracias Loquito Quiero contarte Que la CGT Recibió al moyanismo Para analizar la unidad sindical Es decir Es la vuelta de Moyano ¿Está Marisa Benenson? No hay computadora tampoco Sí Te decía Que la CGT Recibió al moyanismo Después de varios años Nuevamente Para tratar De establecer La unidad sindical Acordate que Viste que Moyano Entra, sale Se pone en contra Viene Bueno Finalmente Participaron Varios referentes Daer Que se yo Y nuevamente Pablo Moyano Está adentro De ese concierto De sindicalismo Ahora te digo Los sindicalistas En la Argentina Son multimillonarios Sí Multi La mayoría Hay algunas excepciones Pero que vida No, el pollo sobrero Es humilde Sobrero Es un gran tipo Es un amigo mío El Buen pibe No, pero Te digo Igualmente ¿Le sirve la guita? Si son tan rústicos ¿Para qué quieren la plata? Saben tomar cristal Saben tomar Don Periñón Barón B Pero ¿Para qué le sirve? Porque la vida Es un poco la duro Una persona rústica Tiene derecho a tener plata También ¿Quién? Una persona rústica De trabajo Tiene derecho a tener plata Estás hablando Boludeces Para discutir Y hacer el canchero Estoy hablando De un sindicalista Ok Ahí te entiendo Perfecto Hoy estuvieron almorzando Con el presidente De la nación Muchos de ellos Estoy hablando De la CGT No quiero olvidarme De nadie Daher Acuña Martínez Rodríguez Cavalieri Ligieri Caloy ¿Sabés dónde vive Cavalieri? ¿A dónde? En Puerto Madero ¿Cómo se llama la calle esa Donde estaba Plazoleta En la estación de ¿La isla? No, boludo Ahí, en la cañita Ah, sí ¿Olleros? ¿Olleros? Llenó, llenó Boulevard llenó No, no, Olleros no Llenó, llenó Boulevard llenó La que da el polo No Arevalo La que sale a la punta De la estación Lizano de la torre Que está dos reyes En la esquina En esa dos cuadras Para adentro Dos palos Dos palos y medio Dos palos y medio Un piso Cerca de la remonta Bueno, tienen elecciones En noviembre, ¿no? Los sindicalistas Y lo que tienen en común Es que son todos oficialistas Hay gente buena Este cabalier Y no jode a nadie El pollo Sobrero Buen tipo Hay sindicalistas Y hay otros que son mafiosos Esa es la verdad Los mafiosos son mafiosos Sí, pero se disputan Se disputan Porque, por ejemplo En comercio Por ejemplo Conozco un caso Que vinieron Te hicieron multa Y resulta que la gente Estaba homologada En otro convenio Estaba en gastronómico Y le hicieron multa De empleo de comercio Es decir Se disputan los empleados Hacen lío En Moyano En Moyano Te cruzan los camiones En la fábrica Para que no salgan Los tuyos Eso es mafia Pero digo No, no son carmelitas descalzas Se la dan de muy perfil No, pero nadie dice Que son todos millonarios Mal Son todos millonarios Mal Pero igualmente Te digo que hay uno Más agresivo que otro Pablo Moyano Es un agresivo Tienen métodos rústicos Ahí utilizando tu término Ahí tienen métodos Rústicos Rústicos Bueno, ¿qué más tenemos? Una de Venezuela Para tener siempre claro A dónde podemos llegar a ir ¿No? Le sacaron, Babi Seis ceros a la moneda Estaba Catorce millones De De bolívares Un dólar Y por decreto Le sacaron seis ceros Ahora está A catorce Más de que empezá a hacerlo acá Claro Porque acá cuando habló de dólares Es imposible Es un sueldo Eso no es bueno Venezuela Pero en esa medida No es buena Es nada Pero no es una medida buena Es bueno porque no tenés que andar Con un camión de juncadera Cada vez que tenés que comprar Un kilo de pan No es convertibilidad eso No es convertibilidad Pero es maquillar un muerto No tenés la contraparte No tenés las reservas Claro Pero a los flacos Si fuera tan fácil Lo hacemos nosotros Le sacás seis ceros Y al año tenés que sacar seis ceros Y al año Entonces de lo que vas comprando Cada vez tenés menos ¿Viste? No, lo que pasa es que Lo tenían que hacer Porque para comprar un kilo de pan Tenés que salir en una camioneta Porque necesitás Millones de pesos Para un dólar Mirá el kilo de milanesa Mirá el kilo de milanesa Marisa Berenson No apareció y nos vamos, ¿eh? Y hoy, mañana No vuelve ninguno el lunes, ¿eh? Les aviso El que avisa El que avisa no traiciona Marisa Berenson No está Lo pedí hace una hora ¿Me quieren decir A qué le llaman producción ustedes? Alejandro A vos te aviso Se fue Se fue Ya se dio por No está Tenía un problema ¿Sigue con diarrea? Sí Qué horror Alejandro Rompió el cárter Dice el negro Es el mate amargo El mate amargo Alejandro, ¿estás? Por favor Cri, cri No, escuchá una cosa ¿Se fue Alejandro? Sí Es un mentiroso Anda caminando Anda caminando Va, viene Alejandro Preséntate Poné la foto Antes de irme Marisa Berenson Marisa Berenson Sí, Marisa Berenson Marisa Berenson ¿Qué es? Un cigarrillo, boludo Marisa Berenson Vamos Ponga la foto Tanto quilombo Toma, acá la tenés Vení ¿Qué alcahuete? ¿Mal compañero? El alcahuete lo encontró Hace ya 10 minutos El alcahuete El alcahuete Te tiende la velita acá El alcahuete te tiende la velita Ahí te doy el pase Mirá, mirá Y te doy el pase Mirá Mostrala, mirá Mumbi la tiene también La tenemos todos Men ustedes inútiles ¿Grazamos millones de dólares En maquinaria nueva? Sí, que no ¿Cuántos? Bueno, vean el video Pero es muy linda mujer ¿Qué salida? Muy linda mujer ¿Que no la pidió? Sí la pidió No, la pedimos hace 10 minutos Sí la pidió Hace 10 minutos Me mienten Me mienten en la cara Yo no le voy a decir Que bajen las autoridades Que bajen las autoridades Esta gente no puede seguir en el canal Se van ¿Entendés? Y ya que se van Llevense a Fantino y a Novaresio No pueden seguir en el canal No, yo lo defiendo Son dos alcahuetes Me van a Esté recibiendo amenazas No, ¿qué le van a decir? Recibiendo amenazas ¿Por qué no me vienen a amenazar acá abajo? ¿Roneoso? Bueno, ahora sí la pueden poner Perdón, ¿eh? A la gente que nos está viendo Sí, nos fuimos Vamos a ver A culear A culear que es el fin de semana A culear y todo el fin de semana El lunes nos vemos Chau, falta gente A culear y todo el fin de semana